Geraldine Bichachi, con ella vamos a charlar de la Cámara Empresaria, porque lo decíamos hoy temprano, comienza un taller importante para armar vidrieras, que no es una tarea sencilla. ¿Cómo estás Geraldine? ¿Qué tal? ¿Cómo andás Claudio? ¿Todo muy bien? ¿Todo bien? ¿Cómo es el tema? Bueno, en realidad esta propuesta es un proyecto que venimos gestando desde la organización del evento inaugural del Centro Comercial Quintana, para que los comerciantes tengan una herramienta más para embellecer sus vidrieras y ponerlas a tono con la modernización del Centro Comercial. Así que lo organizamos junto con la Escuela de Artes Audiovisuales de Villa Italia, que está ahí en Quintana 548. Son cuatro encuentros, lo va a dictar una docente de la carrera de diseño, de diseño gráfico y diseño de decoración de interiores, para que los comerciantes puedan asistir de manera gratuita. Son cuatro encuentros, bueno, estaba viendo una ayuda a memoria, el 3, el 10, el 17 y el 24 de agosto, son encuentros de dos horas, es una modalidad práctica de taller, para que aprendan a hacer sus plotters para la vidriera y nada, se lleven como para poder hacer el diseño y vayan evolucionando en los contenidos y después lo pueden hacer por ellos mismos y se ahorren esa idea de contratar a un profesional o gastar en el servicio profesional. Todo un arte armar una vidriera. Todo un arte, todo un arte, sí. Sí, sí, en realidad esto nació como una iniciativa, una inquietud de la escuela, porque ellos tienen los alumnos de la carrera de decoración de interiores. Correcto. Y entonces la idea fue dar primero un curso como una herramienta teórica y después reforzarlo con la práctica de los alumnos de la carrera en las vidrieras. O sea que esto no termina aquí. Este es el taller, después en el futuro vendremos por ahí con la intervención directa de los alumnos como prácticas profesionalizantes en los comercios. Así que recordemos, ¿esto es gratuito? Esto es totalmente gratuito. ¿Sólo para gente de Villa Italia o no? No, no, no. Está abierto al comercio en general, es un taller abierto. Por ejemplo, la inscripción se hace en la escuela de manera telefónica o presencial y también se puede hacer por mail. Digamos, la escuela está en Quintana 548 y el teléfono es 445-3203 con Lucrecia Villalba, que es la docente, o la directora de la escuela. Si no, ahora cuando terminamos la nota vamos a reiterar la dirección, el teléfono y el mail también para los que quieran anotarse. Dos horas cada día y son cuatro encuentros. ¿Por qué no recordás los días de los encuentros? Sí, 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 fundamental. Los días son, bueno, es durante todo el mes de agosto, creo que son todos los viernes, es 3, 10, 17 y 24 de agosto, de 14.30 a 16.30, que elegimos justamente ese horario porque generalmente es el horario de cierre del comercio, no está el dueño al frente del comercio, entonces puede hacerse un ratito para ir al taller. Perfecto. En lugar de la siesta, un ratito se va ahí y aprende, bueno, que en este momento, bueno, cuanto mejor sepamos mostrar lo que vendemos, mejor nos va a ir. Claro, sí, en realidad lo pensamos por ese lado porque es una demanda que viene siendo bastante sostenida de parte de nuestros socios en general, de toda la ciudad y de los comercios en particular y la vidriera como una estrategia de venta más, justamente hace un tiempo un socio que tiene un negocio de seguridad y higiene tenía unos productos específicos que no eran lo que más vende, pero para el día del padre y los quería, o sea, estamos hablando de higiene y seguridad. Pero tenía unos productos que podían claramente ser preparados para el día del padre y se lo asistió en este sentido, así que ahí va a haber para todos los rubros. Qué bueno, interesante. Vamos a reiterar entonces, el lugar del curso y la dirección, teléfono, mail para los que quieran inscribirse es gratis. Bueno, la inscripción ya está abierta, cierra el 27 de julio y es un cupo limitado. El curso se va a dictar en la Escuela de Artes Audiovisuales de Villa Italia, que es Quintana 548, todos los viernes de agosto de 14.30 a 16.30. Y el número de teléfono es 445-3203. Geraldine, muchísimas gracias como siempre. Bueno, no, de nada, gracias. Podría venir sola. Sí, sola, sola. Solita. Gracias, Geraldine. De nada. Geraldine Michache, charlando con nosotros en este espacio de la Cámara Empresaria.